Oración de hoy Me alegro y me regocijo en tu amor, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Salmo 31, versículo 7 Amado Padre que estás en el cielo, venimos ante tu presencia con acción de gracias y regocijo de que estés con nosotros en la tierra. Aunque tenemos muchas luchas y tentaciones y a pesar de que los problemas se amontonan sobre nosotros, sabemos que estamos en tus manos y que todo obra conforme a tu voluntad. Guárdanos en la firmeza de tus manos, ayúdanos a soportar todo lo que nos resulta difícil, porque sabemos que tú estás en control y todo lo diriges a un buen propósito. Cuando parezca más oscuro y más difícil, con mayor claridad, tu mano manifestará la victoria entre aquellos cuyas vidas están fundadas en la eternidad. Esas vidas no pueden terminar en tristeza, terminarán en tu gloria. Amén. Oración para comenzar el día Padre amado, te doy gracias por tu misericordia. Reconozco que eres grande y tu poder es infinito. Elevo esta oración para comenzar el día bajo tu poderosa manifestación. Señor amado, toma el control de mi vida y en este día la bendición del cielo esté sobre mi camino, guiándome, dirigiéndome en todo momento, en todo lugar. En el nombre de mi Señor Jesús te pido, Padre eterno, que abras los cielos a mi favor, para que hoy todo lo que emprenda sea guiado por tu perfecta voluntad. Pongo en tus manos este día para que sea de bendición, para que todo tropiezo, todo plan de las tinieblas que quiera venir en contra mía, para opacar lo que harás conmigo, ahora mismo en tu nombre lo ato, lo echo fuera en este momento. Toda operación del diablo no tiene sustancia, porque eres mi escudo, mi protección y mi mayor fortaleza. En ti confío, mi Señor. Activa en mi espíritu tu gracia, tu voluntad y limpia mis oídos para escuchar la voz del cielo. Que el Espíritu Santo me guíe en todo momento. Te pido, Señor, que este día toda puerta que esté cerrada de bendición ahora se abra en tu nombre. Y lléname de tu presencia, que tu luz irradie mi camino. Declaro hoy, en nombre de Dios, un día de bendiciones sobrenaturales. Gracias, Señor de antemano, porque sé que escuchas mis oraciones. Recibe toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Santo Eterno. Grande es tu misericordia, Señor, en ti hoy pongo este día para que hagas tu voluntad y que no sea la mía. Entrego todo mi ser, entrego todo lo que soy para que ores en mi vida y mi camino. Te pido, Señor, que establezcas este día bajo tu perfecto diseño. Activa el resplandor de tu gloria sobre este día. Declaro en tu nombre que para donde quiera que voy, marco la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino, Señor, agranda mis pasos, ensancha mi territorio. Dame la seguridad plena de tu presencia y protección. No permitas que mis pies resbalen ante la trampa del enemigo. Crea en mí un corazón lleno de amor, que es el único que echa fuera todo temor. Declaro que ninguna artimaña del enemigo puede tocarme, porque este día está en tus perfectas y poderosas manos. Declaro una cerca protectora activa con tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén. Compromiso de hoy Amado Padre, el día de hoy manifiesto mediante el servicio, el amor por el prójimo y por ti. Estoy dispuesto a servirte con amor, haciendo a un lado mis intereses personales y siendo más sensible. No voy a mal anhelar un sitio en tu reino para estar bien. Al contrario, será para glorificarte y adorarte con mis alabanzas. Amén. Confiados en el amor e infinita misericordia del Señor, oramos para que tengas un feliz día.